Tenemos conferencia, me dice el director, ya estamos en contacto nuevamente. Vamos derechito a la conferencia de prensa con el INTA. Vamos. Buenos días. Buenos días a todos los medios presentes. Gracias por estar. Cada comunicatoria que hacemos siempre está presente. Y bueno, hoy los invitamos para hacerles conocer un ciclo de encuentros que vamos a realizar para trabajar por el ambiente, ¿no? Para trabajar para el ambiente de Brinkman, sobre todo, y de la región. Y también, bueno, agradecerles a los que, bueno, han tenido esta iniciativa también. Jorge, Euge, bueno, me acompaña en otro rato. Alicia, Marta y Jorge de INTA. Bueno, a todo este encuentro también se suma el SELMA, se van a sumar con el de la Universidad Popular y la Municipalidad de Brinkman, ¿no? Y todo vecino que quiera acercarse a estos encuentros para trabajar por el ambiente de Brinkman, que hay que trabajar sobre todo para sembrar conciencia. Y consiste en cuatro encuentros con distintas temáticas, que después, bueno, Jorge la vas a explicar mejor que yo y el doctor. Y, bueno, la idea es trabajar justamente para generar conciencia. Ustedes saben que desde la Universidad de Brinkman nosotros, bueno, trabajamos en la parte ambiental, con el Brinkman Recicla, con el tema de la parte de la forestación, distintos, ahora se sumó todo lo que es Parque Nacional y la verdad que es un trabajo grande que hay que hacer y es continuamente, ¿no? Y también, como siempre, siempre yo cada vez que visitaba alguna institución, la idea era un poco sumar, sumar actores, sumar gente que nos ayude. Y, bueno, INTA, siempre estamos haciendo un nexo bastante ya seguido, distintas temáticas que tenemos que trabajar respecto al ambiente, como el tema de lo que es fumigaciones, lo que es tema de todo lo que tiene que ver con el tema también de la producción, el tema agropecuario, y, bueno, y también como la parte de salud. O sea, el ambiente es muy amplio y, bueno, y también necesita el compromiso de mucha gente, de muchos actores. Y también en esto, también estamos abriendo un poco, invitando al ciudadano, que todos pertenecemos a Brinkman, las escuelas, los jóvenes, los adultos, gente que quiera hacer algo por el ambiente. Y, bueno, cualquier, digamos, proyecto que veamos viable y que se pueda trabajar, bueno, estamos abiertos para eso y justamente agradecerle al Grupo EUG, que hace rato vienen trabajando en este tema, agradecerle a INTA, que también, bueno, se ha sumado con esta iniciativa y, bueno, ya venimos trabajando también a través de parques nacionales. Y, bueno, contamos también con guardaparques en este lugar y, bueno, y entonces tenemos la necesidad de ir fortaleciendo este trabajo y, bueno, y por eso estamos para realizar estos encuentros, son cuatro encuentros, como decía, y, bueno, porque explicaros más o menos de qué se trata. Y la idea es también a ustedes, como medio de comunicación, tratar de difundir y ayudarnos a nosotros para poder contagiar. Son temas a veces difíciles que nos cuentan, por ahí muchas veces reclamamos, pero a veces también no nos ponemos a colaborar o a trabajar y tratar entre todos, por eso es una reclamación, ¿no? Un poco es la idea. Y, bueno, le doy la palabra a Jorge para que más o menos nos explique de qué se trata. En concreto, son cuatro encuentros. El primero, concretamente, va a ser el miércoles 27, o sea, la semana que viene, acá en el Zoom Don Pichoni, de Brigma, es totalmente abierto a todo público, público en general. La idea nuestra es que sea algo bien, digamos, atractivo, que no sea una conferencia del estilo magistral, en donde solamente una persona hable. En esa ocasión, repito, miércoles 27, a las 14 horas en el Zoom Pichoni, vamos a hablar sobre energías limpias, energías alternativas. Nos va a acompañar un ingeniero especialista en esto, que va a traer algunos artefactos para que, digamos, los conozcamos, veamos de qué se trata. También se va a sumar la empresa Beltramino de Brigma, que nos va a ofrecer algunas unidades de su movilidad sostenible que tiene en términos de monopatines y motos eléctricas y demás. Se comprometieron a disponer de un monopatín para que quiera ahí, digamos, practicar, ensayar de qué se trata. O sea, pensamos en algo informal, digamos, algo atractivo, algo novedoso. Así que están todos invitados. Son encuentros gratuitos, completamente gratuitos, que no van a durar más de una hora, una hora y media. Por lo tanto, bueno, están todos formalmente invitados. En principio miércoles de la semana primero y uno por mes. De acá hacia diciembre vamos a tener los cuatro encuentros con temáticas bien diferenciadas. En esta primera ocasión, energías limpias, energías sostenibles. En segunda ocasión vamos a hablar de nativas. Vamos a acercar a lo que es el Vasco, el parque. Vamos a decir, lo vamos a hacer en el silvino y vamos a hacer una caminata llegando hasta el Vasco, reconociendo semillas nativas, plantas. El tercero es sobre agroecología, que nos va a visitar una persona de INTA de Córdoba, pero también desde lo concreto, de cómo podemos, digamos, desde la casa, consumir y producir naturalmente, de manera amigable con el ambiente, y tanto la naturaleza, que es un poco el principio de la agroecología. Y sobre el último, en diciembre vamos a hablar de, reflexionar un poco sobre el desperdicio que hacemos, muchas veces inconscientemente, de los alimentos. Muchas veces de lo que compramos y consumimos en la casa, terminamos tirando porque no lo conservamos bien, porque compramos más de la cuenta de lo que consumimos, y demás, un poco poner el ojo en eso, reflexionar sobre eso, y también reflexionar sobre eventuales emergencias o problemáticas ambientales. Esa es como todo el ciclo. Están todos invitados a que tenemos la gente de EUGE, que son como los iniciadores de esta propuesta, así que me gustaría que también ellos hagan su palabra. Recordarles también que hay un link donde se pueden anotar, justamente para también poder organizarnos mejor, así que ahí se inscriben y en el curso que quieren participar. Nosotros tenemos ese link, disponemos ese link, para prever un poco la cantidad de gente, pero también vamos a emitir un certificado digital de participación, que sabemos que en realidad la Universidad Popular es la que lo emite, digamos, así que están los teléfonos de nuestra agencia, los contactos de la agencia de Brinkman, del Interbrinkman, para acceder a la inscripción formal, digamos. De todas maneras, aquel que no maneja la tecnología y quiere acercarse directamente, también lo puede hacer, no es requisito que esté formalmente inscrito, es algo abierto y queremos que la gente participe, digamos. Doctor, voy a... Gracias, Andrés, gracias por venir, y muchas gracias a ustedes. Sí, esta iniciativa hace dos o tres años nació de nuestro grupo, la de lograr conseguir hacer encuentros abiertos a la comunidad, que se atiendan de la manera o de las fronteras, solamente en las cuales nosotros nos reunimos semanal, para funcionar malmente para hacer una observación crítica, de algunos de los grandes, de los problemas que surgen, pero queremos también que en esta iniciativa se abra a la comunidad. Entonces, el año pasado hicimos cinco reencuentros con la escuela agropecnica salesiana, que lo hacíamos de noche, no lo era de nocturno, y este año, como ellos presentaron la imposibilidad de poder implementarlo de nuevo, que estuvimos entonces en las instituciones de acá, como la Municipalidad, el IND, el Museo Popular, y enseguida nos apoyaron en la idea y en la iniciativa, y nos están dando una mano dando para que esto pueda comenzar. Nosotros habíamos presentado una serie de esos doce temas, que nos interesaba tratar, o tapar a luz, o discutir, se eligió estos cuatro colaboradores como para comenzar, en el 2023, esperábamos y teníamos pensado que este ciclo siga desde el 2024, también con esta misma gente y participando así, sobre todo lo que está realizando. El objetivo fundamental es que la sociedad disimiliza en los temas, con la conciencia, colabora con nosotros, pero son las instituciones que están en la carrera del ambiente, y bueno, esperamos la correspondencia que se utiliza. Muchas gracias. Alberto, ¿se ha podido avanzar, no obstante, con este trabajo que dieron inicio, y seguramente que este apoyo institucional, va a ser de que llegue a más personas? Esa es la idea, que llegue a más personas. Cuando nosotros convocamos en horario nocturno, sobre distintos temas ambientales, la participación comunitaria es, sinceramente, reducida. La gente que nos dá Pride, no es, no es un grupo de contactos, no es un grupo de contactos in There characters, y queremos que, que aquí se remporten un jugo, más rótolo que es suerte enanos. Es decir, Bueno, allí está entonces, se está llevando a cabo la conferencia de prensa, ciclos de charlas, yo me sumo al ambiente desde el INTA y que va destinado a estudiantes y público en general, seguramente en C1 Noticias van a continuar con toda esta info y esta data.